¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en PKXD Y estamos chicos el día de hoy con George ¡Amigo! ¿Cómo están? ¡Amigo feliz con esta actualización! ¡Me da miedo tu cara! ¡Es que soy Odi el vampirito! ¡Uy qué miedo! Sí, así que chicos, el día de hoy voy a dejar un reto de 1500 likes para el próximo truco súper secreto chicos Y no se olviden darle una manito arriba, comentar la palabra secreta del día de hoy que va a ser ¡Mascota Gigante! ¡Sí, mascota gigante! Así que chicos, no se olviden que estamos en el sorteo del mes de octubre Así que chicos, para participar del mes del terror, solo tienen que comentar la palabra secreta del día de hoy que es ¡Mascota Gigante! ¡Así que George, ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 A ver, comenzó, comenzó ¡Listo! A ver George, sabías que el día de hoy les voy a enseñar a hacer un nuevo truco súper genial Hace tiempo que no hago trucos, así que en la nueva actualización voy a enseñarte amigo a cómo hacer tu mascota gigantesca ¡Que sea gigante! ¡Que genial! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Y también te voy a enseñar a hacer tu mascota súper pequeñita, pero súper pequeñita Sí, para guardarla en el bolsillo ¡Sí amigo, sí! ¡No se la lleva el chupacabra! ¡Ay, corre! Así que chicos, antes de comenzar necesitamos la ayuda de nuestro fiel ayudante ¡Odi Jr! ¡Jajaja! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, mira! Se disfrazó de zombie Y también tenemos a George Jr. ¡Claro que sí! Aquí estoy con George Jr. ¡Jajaja! A ver amigos, ven, sígueme, sígueme, sígueme Vamos a ir a hacer el truquito Chicos, para este truco necesitan sí o sí a su mascota Y necesitan comprar una poción para ser los gigantes Porque eso es lo que va a hacer que nuestra mascota se convierta súper grande pero súper gigante ¡Jajaja! A ver George Jr. Genial, yo quiero mi mascota gigante George, ¿tú estás de PC? ¿Sí? Ah, pues es una lástima porque este truco solo funciona para la versión de teléfono ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡Jajaja! Sí, lo intento hacer en la versión de PC, chicos, pero no se puede, solo funciona para la versión de teléfono Así que vamos a comprar nuestra poción para ser los gigantes, George Y mira, mira, lo primero que tenemos que hacer es abrir el menú para poder cargar a nuestra mascota así Así que mira Mira, le vamos a dar a tomar a la poción A la poción de teléfono la tomamos y al mismo tiempo cargamos a la mascota, ¿vale? Mira, a la una, a las dos y a las tres ¡Ay! 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 ¡Qué doble! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, amigo! ¡Lo cargué! ¡Y mira, mira! ¡Oh! ¡Mira cómo está! ¡Mira el tamaño de Odie Jr. ¡Los míos, qué gigante! ¡Está súper gigante! Ahora solo hay que esperar que se nos pase el efecto de la poción ¡Para que Odie Jr. sea el único que esté grande, chicos! ¡Porque Odie Jr. será gigante para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, amigo! Para que espante a los malandros Sí, 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 pero me acabo de dar cuenta de algo ¿Qué? Que Odie Jr. ahora es gigante y me está pidiendo comida, amigo ¡Se va a comer toda la comida! ¡Se la va a comer en un solo día! ¡Viva! Ahora sí tienes que ser millonario para que puedas comprarle toda la comida ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Odie Jr. está gigante ¿Lo podré cargar? ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Pesa como 500.000 kilos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué horrible, Odie! Yo lo voy a intentar desde mi teléfono también A ver, a ver, a ver Vamos a intentar hacerlo pequeñito ahora Vamos a comprarla... Diminuto, diminuto, ahí está Vamos a comprar la poción pequeña para poder hacer a Odie Jr. pequeñito Así que vamos a hacer el mismo proceso Tomamos la poción y lo cargamos ¡Ahí está! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Lo hice pequeñito, lo hice pequeñito, amigo! ¡Lo hice pequeñito! Pero creo que aún no es lo suficientemente pequeño Creo que regresó a tamaño normal, ¿no? Sí, sí, creo que está en tamaño normal Porque está... Creo que es del tamaño que el mío, ¿sí? Igualito Entonces... ¡Ya sé, amigo! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¿Qué tal si hacemos que Odie Jr. sea del tamaño de una tienda? ¡Puedes hacerlo! Sí, amigo Creo que, chicos Chicos, chicos A ver, dejen un super like Porque ahora mismo vamos a hacer que Odie Jr. se convierta en la mascota más grande de todo el universo de P.K.X. Así que está listo, chicos ¡No tengo miedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! ¡Lo hice mal, amigo! ¡Lo hice mal! ¡Tenía que cargarlo! ¡Tenía que cargarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Muy bien, chicas! Ahora sí, Odie Jr. ya lo hicimos tamaño gigante Pero vamos a probar si le podemos hacer el doble de gigante Espero que esto funcione, George Si esto funciona Si funciona esto sería lo más épico que puede haber en la nueva actualización Así que vamos a probar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Se hizo más grande! ¡Sí! ¡Se hizo más grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gigante! ¡Ay! ¡Te va a comer! ¡Sí, sí, sí! ¡Te va a comer, amigo! ¡Cómelo, Odie Jr. ¡Cómelo! ¡No, por favor! Y tiene hambre A ver, chicos Vamos a hacer una pequeña cámara rápida Y vamos a intentar hacerlo súper pero súper gigante Así que ¡Lance cámara rápida, señor director! ¡¡Buenос boxing! ¡Anda es‌ Perhaps! ¡ CBS square incluble en much. ¡Mario! ¡Vale! ¡¡Ay! 刺 el mejor de laở compounds Chavigo se hizo super gigante Mira, me está persiguiendo Lady Junior gigante ¿Qué va a comer? ¡Me va a comer, chicos! ¡Me va a comer! ¡Hala! Esto está muy genial, chicos Está super, super, super genial Así que, chicos Miren, ¿qué te parece si lo hacemos una vez más? Un poquito más grande Vamos a ver, vamos a ver No creo que se pueda poner más grande Sí, sí, mira, la última, chicos El último intento Y le damos un super like por haberlo hecho Super gigante, Lady Junior A ver, déjame ver cómo lo puedo... ¿Por dónde? Aquí está Uno, dos, tres A ver, amigo Ay, no puedo No, no puedo Ya, ya no puedo hacerlo más grande Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado este nuevo super truco Que está super genial Tanto como lo podemos hacer Lo podemos hacer así de grande Y también lo podemos hacer Super, pero super pequeñito, chicos Así que Si te ha gustado este truco Y quieres mucho más trucos geniales Aquí en PKXD Dale una manita arriba Comenta su parte favorita Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ya, amigo, corre! ¡Corre, que nos siguen la mascota carnívora! ¡Suscríbete y activa a la campanita! ¡Suscríbete y activa al canal ¡Gracias!